Hola amigos, bienvenidos a Jornada Play. Nos reencontramos como todos los días en este espacio denominado Lo que tenés que saber. Y te invito a partir de ahora a repasar algunos de los principales títulos del día. A repasar algunos de los principales títulos del día. Un hombre deberá limpiar las plazas de Puerto Madryn. Trabajará gratis los fines de semana durante un mes. La municipalidad le dará todas las herramientas. No podrá acercarse a la víctima. Lo ordenó la jueza de familia Delma Viani. En Lago Puelo hallaron casi medio kilo de marihuana en allanamientos. Efectivos policiales de la División de Investigaciones y de Drogas de la Unidad Regional de Esquel con la comisaría de Lago Puelo realizaron cuatro allanamientos en Isla Centro e Isla Norte, respectivamente, por una causa relacionada con un robo. Corte de energía en Trelew. La cooperativa eléctrica de Trelew informó que este martes 28 de agosto se efectuará un corte de energía entre las 14 y las 16 horas para realizar la conexión del nexo de extensión de la línea en ruta 7 a la altura de la chacra 94. Afectará a los barrios Los Mimbres, Los Pinos, Los Paraísos y las chacras identificadas con los números 76, 87, 94, 88, 75, 74A y 127A. Causa al pesca. La Fiscalía desistió de acusar a los exfuncionarios que estaban acusados en la causa por el préstamo express de Corfo a la pesquera durante la gestión del gobernador Martín Buzzi. Los acusados quedaron a un paso del sobreseguimiento. Y así pasaban las noticias. Recordá quedarte prendido a las redes sociales del Grupo Jornada y también a la página web en www.diariojornada.com.ar ¡Gracias!